Siempre que te pregunto, igual que como el otro, yo siempre me rascoso, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días, y yo desesperado, y tú te contestando, quizás, quizás, quizás. Estás pegándome, pensando, pensando, por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo. Y así pasan los días, y yo desesperado, y tú te contestando, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días, y yo desesperado, y tú te contestando, quizás, quizás. Quizás, 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 quizás. Estás pegando a mí, pensando, pensando, por lo que más tú quieras. Dámna y señores, ché, 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 ché. ¿Verdad? 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 ¿Verdad?